Y haciendo palma hacia arriba y arriba, hacia el coro que arranca, que dice, que dice A lo mejor hago una plantilla de argentinos A lo mejor hago una plantilla de argentinos Decidme en los comentarios El siguiente par... Tiene tres rojos, eso es muy mala señal Tiene tres rojos La mejor liga italiana en directo Buscando el Elite 2 mensual Madre mía, Vertens Tres Vertens contra Laras Tiki Winky Vamos Se la hago, se la voy a hacer Os lo he dicho, os la avisé La rematada y... Cuadraditi Travieso Travieso Eres un travieso Mirad que travieso es, mirad esto ¡Eres travieso! Me cago en la vida ¡Ay! ¡Uy! ¡Toma! 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 ¡Cuadraditi! ¡Mi chico! ¡Que hacéis un rondo en la jaula de Oliver Aton! ¡Que! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Al palo! ¡Al palo, chicos! ¡Al palo! ¡Al palo! Siempre en la misma historia ¡Qué jugada de Oliver Aton! Ahí la jaula que le ha hecho, chaval Dentro del área ¿No puedo tirar siempre al palo? Sí puedo Mira que pase ¡Eso es! Llega el colombiano Ahí está el amigo de James ¡Qué vacío! ¿Qué hace? ¡La regalada! ¡El calvo! Por favor, ¿qué ha pasado? Si no estaba ni mirando Estaba mirando el chat, chicos Yo en directo es que no me concentro Una mierda, tío Tocando ahí Chicos, no me puede marcar Venga, vamos Dani Alves ¡Uf, uf, uf! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Madre mía! ¿Quién es ese? ¡El portero! ¿Quién es ese? Si no tiene ni cara No tiene ni cara ¡Ojo, Kielini! ¡Kielini! ¡Oh! ¡Kielini! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Mira, macho Si te marco un gol así Kielini Retírate de este juego ¡Kielini! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Sí, sí, chicos Es Kielini ¡Qué golazo! Se viene No me va a marcar Ni un gol Este pavo Pero es que Con esta defensa Es imposible Si me marca gol Descarto a Kielini Ese A Kielini Y a Bonucci A los dos Si me marca gol Descarto a los dos centrales Solo con que me marque un gol Descarto a los dos putos centrales No me va a marcar ni un gol Esto es un muro defensivo Paulito ¿Qué te tienen ahí encerrado? ¡Pianic! ¿Pero por qué siempre le doy al palo? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Por qué siempre le tengo que dar al palo? Si el Pianic es de los que mejor tiran De todo el juego De lejos, tío Es que no puede ser Dybala se ha enfadado Madre mía Si hago esa jugada ¿Quién es ese portero? Ah, es Carnesis Vale Pues veréis como tire No lleva ni un tiro Pues veréis como tire ¡No, no, no! ¡No, no! Va, tío Venga ya, hombre ¿Este juego quiere que descarte cosas o qué? ¡Gratuitamente! ¡No puede ser, hombre! ¡Pero si está dando el balón! ¡Pero si ha dado el balón! ¿Qué penalti es ese? ¡Pero si lo he adivinado! ¡Si lo he adivinado! ¡Lo he adivinado, tío! ¿Para qué lo adivino? ¡Es que no puede ser, macho! ¡Este juego ayuda a la gente! ¡Ayuda a la gente! ¡Si estaba haciendo entradas random ahora! ¡Este juego ayuda! ¡Este juego ayuda a la gente! ¡Cómo puede ser! ¡Tío! ¡Pero que no tiene ni 80 precisión de pases! ¡Es lo más malo que he visto hoy! ¡Pero no veis que no da ni dos pases seguidos! ¡No veis que no! ¡Pero por qué le da a mi juego! ¡Ada ni la pierna! ¡Qué asco de juego! ¡Es que encima me empatará el cojo este! ¡Si me empata ya soy el pecho frío oficial, eh! ¡Si me empata, soy pecho frío! ¡Si me empata, soy tan pecho frío! ¡Como me empata este chaval! ¡Soy tan pecho frío! ¡Hasta luego! ¡Se acabó el partido, chicos! ¡Sin mirar, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ha hecho la mano! ¡A este portero sin cara! ¡Es Iker Casillas! ¡En 2007! ¡Este portero sin cara! ¡Ha sacado la mano de Manuel Neuer Totti! ¡Anda la mierda, hombre! ¿Pero tú quién eres si no tienes ni cara hecha? ¿A este juego le pasa algo? ¡Penalti! ¡Pita! ¡Oye! ¡Carnesis! ¡No puede! ¡Este partido es de risa! ¡Este partido es una risa! ¡Verás tú! ¡Verás tú! ¡No, no, 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 no! ¡Encima es el Dab! ¡Encima es el Dab! ¡Encima es el Dab! ¡Es una rata! ¡Es una rata! ¡Encima hace la celebración del Dab! ¡En 2017! ¡Es una maldita rata! ¡Pero, pero, pero! ¿Por qué, chicos? ¿Estáis viendo el partido conmigo entero? ¿Es en directo y lo estáis viendo conmigo? ¿Por qué? ¿Me puede explicar alguien qué le pasa a esto? Es que encima hace el Dab ¡En 2017! ¡Me hace la celebración del Dab la rata! ¡Ahí! ¡Mi jugador, mi defensa le ha dado una vuelta! ¡Le ha rodeado para quitarle el balón! ¡A la mierda la música! ¡Ya no pongo música en este partido! No me jodas que es de los que encima buscan penaltis y se lo cojo que... ¡Pero estáis viendo esto! ¡Pero estáis viendo esto! ¡Pero estáis viendo esto! ¡Pero estáis vi... ¡Que todavía hace la jugada, eh! ¡De un puto pelotazo me va a hacer una jugada! Pero si es que a este chaval le he marcado hasta con Chiellini ¡Le he marcado hasta con Chiellini! ¡Le he marcado hasta con Chiellini! ¡Se acabó! ¡Agua bebida, chicos! ¡Ya está! ¡Bebemos un poquito de agua! ¡Hacemos los cambios siempre de la prórroga! ¡Hemos bebido agua, chicos! ¡Ya está solucionado el partido! ¡Ya hemos ganado! ¡Hemos bebido el agua milagrosa! ¡Se acabaron los lloros! ¡Todo va a ser felicidad! ¡A partir de ahora! Ahí está, vamos a ver qué eso es. Nainggolan. Este es un poquito calvo. O sea, hace un peinado así de calvo. Yo creo que tiene pelo, pero se lo hace, ¿no? Se hace el calvo Nainggolan. Es un chico que se hace el calvo. O sea, si va a hacer esa cresta ahí, pues... Pues oye, pero... ¡Felicidad, chicos! Cara sonriente. Rematamos. Y seguimos con la sonrisa intacta. Seguimos con la sonrisa intacta. Este juego, chicos, es muy travieso este juego, ¿verdad? Chicos, penaltis, ¿os acordáis? Hablando de penaltis, chicos, ¿os acordáis que me ha tirado un penalti en este partido y se lo ha adivinado y no la quería parar? No pasa nada. Porque al final todo irá bien. Trece tiros, once a puerta no parece suficiente. No pasa nada, chicos. Queda el segundo tiempo. Vamos allá. Bueno, minuto 110, chicos. Llevamos cinco corners a ninguno, ¿no? Pero la felicidad es muy importante para estar tranquilo. Ahí, ahora sí, ahora sí. ¡Hijo de puta! ¡Ahora coge de aquí! ¡Coge de esta! ¡Hostia! ¡Coño! ¡A la mierda ya! ¡Va a tener que ganar a este cojo! ¡Eres muy malo! ¡Eres malísimo! ¡Cojo este! Ya se me ha ido el agua a la mierda, el agua milagrosa esa. Si es que es malísimo, si es que es malísimo, tío. Si es que es malísimo, es que es... ¡Es que es malo! Pero si eres muy malo, suelto el mando y no vas a ser capaz de marcar de lo malo que eres. ¡Es que eres malísimo! ¡Mira, macho! ¡Podría estar así! ¡Podría estar así! ¡Viendo el partido! ¡Juan, viendo el partido! ¡Y no marcas gol! ¡Tienen que ayudarte siempre! ¡Que no! ¡Pero si me das! ¡Pero si no vas a marcar! ¡Si eres cojo! ¡Si eres cojo! ¡Si es que eres malísimo! ¡Si es que eres malísimo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Espérate! 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 ¡Vamos a coger el mando por si acaso! ¡Vamos a coger! ¡Se me ha quedado solo ahí! ¡Qué suerte! ¡También! ¡Vamos a coger el mando mejor! ¡Vamos a coger el mando! ¡Vamos a dejarnos de tontería! ¡No! ¡No! ¡Voy a cumplir lo que he dicho! ¡Voy a cumplir lo que he dicho! ¡Voy a cumplir lo que he dicho! ¡No me jodas! ¡Voy a cumplir lo que he dicho! ¡Y suelto el mando! ¡Es que me das igual! ¡Eres malísimo! ¡No me ganas ni ir soltando el mando! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Cómo eres tan tonto, tío! ¡Cómo eres tan tonto, tío! ¡Qué subnormal! ¡Me está haciendo el Dab! ¡Me está haciendo el Dab de la rata! ¡Me está haciendo el Dab! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué subnormal soy! ¡Qué subnormal! ¡Qué subnormal! ¡Qué Subnormal! ¡Qué Subnormal! ¡Qué Subnormal! ¡Pero si es que es tan malo que pensaba que iba a ser más malo de no marcar! ¡No me lo puedo creer, eh! ¡Qué Subnormal hay que ser! ¡Qué Subnormal! ¿Pero por qué? O sea, quería daros un ejemplo De que es cojísimo, verás No, joder Ahora, ¿cómo pierda este partido, tú? Y ahora me hace la del penalti Y ahora me hace la de ir pa' un lado y pa'l otro Chicos, encima sabe hacerle lío ¡No puede ser! ¡Es que voy a perder contra este cojo por tonto! Otra vez me la he hecho, otra vez me la he hecho ¡Vamos! ¡Tío, no puedo perder! ¿Me la va a hacer otra vez? ¡Vamos! ¡Pillando! ¡Pillando! La rematada y el gol La rematada y el gol ¡Si! ¡Si Marco he ganado! ¡Si Marco he ganado! ¡Si Marco he ganado! ¡Díbala! ¡Díbala! ¡Eh, eh, 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 eh ¡La rematada y el gol! ¡Si! ¡Calma, calma! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Vamos, rata! ¡Si, si! ¡Si! ¡Vamos! ¡Tómala, tómala! ¡Vamos! ¡El dar del rabo! ¿Cómo se puede ser tan cojo? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!